El sector turístico de Córdoba ha mostrado importantes resultados en cuanto a la ocupación hotelera de cara a las festividades que se llevan a cabo durante las fiestas ganaderas en Montería. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, indicó que la atractiva agenda cultural y turística de conmemoración de los 70 años del departamento en las festividades de las 69 Ferias Nacionales de la Ganadería se convirtió en una inyección para la hotelería local con una gran demanda de visitantes y turistas nacionales e internacionales. Estas efectividades también han generado un acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos en su recuperación y reactivación económica, tras las pérdidas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 entre el 2020 y 2021. Actualmente, el departamento de Córdoba reporta un promedio de más de 400 prestadores de servicios turísticos con registro nacional de turismo, un total de establecimientos de alojamiento y hospedaje de 427, en habitaciones 5.472 y camas aproximadamente 8.000.